del GNC, contanos. Así es, vamos a contextualizar en la mirada de un trabajador que está en la calle manejando un taxi hace 41 años. A ver qué significa este nuevo aumento y lo comparamos con otros procesos históricos de crisis que ha vivido el país, a ver cómo le están pasando al menos desde la mirada del taxista, que además tiene en contacto con mucha gente. ¿Cómo le va? Buenos días, ¿su nombre? Ernesto Campestrini. Usted está acá lavando su taxi, que funciona con GNC y también con nafta. Hubo dos aumentos en ambos sectores. ¿Cómo lo impacta usted en su trabajo diario? Bueno, el incremento lo sentimos porque es indiscriminado el aumento. Cuando uno está durmiendo, aumentan. Puedo venir a la estación de servicio y te encontrar con que hubo un 15, un 20% de aumento en el combustible líquido y en el GNC. Y lo sentimos porque la gente... Acá hay un sector de clientes que no toma colectivo, toma taxi, pero son los menos. Entonces, digamos, yo me pongo en el bolsillo del pasajero y, bueno, sería, digamos, normal que cada aumento que haya de combustible no aumente en la tarifa a nosotros. Claro. Y en este caso piden un 50% una de las asociaciones de taxi. ¿Usted está de acuerdo con esto? No. No porque... Yo me, como te dije recién, yo me pongo en el bolsillo del pasajero. A la gente no le alcanza. O sea, 50% no es pagable, dice usted. No, es muy exorbitante. ¿El bolsillo de hoy? No, imposible. ¿Cuánto para usted más o menos? Y bueno, que se equipare al aumento del combustible. Si es un 15% de combustible, que no aumenta un 15% a nosotros o un 20%. Claro, el último aumento de usted fue en diciembre del año pasado y desde ese momento hasta hoy aumentó más o menos un 30% de los combustibles. Yo quería preguntarle, ¿cómo ve este momento de crisis respecto a otras situaciones también complicadas desde lo económico, desde lo político, desde su sector? Y bueno, comparado con el 2001, está muy mal. Es peor ahora la inflación, es tremenda. Y que uno, por ejemplo, por darte un ejemplo, un kilo de pan 300 pesos. Una factura vale 30 pesos, 35, 40 pesos. Una tortilla, 20 pesos. La gente no le alcanza. Y más si tenés hijos chiquitos que te piden, ellos no saben la situación. Y bueno, te tenés que hacer, o sea, la pensar. Por supuesto que uno prefiere no comer uno y darle a comer a los chiquitos. Que estén bien ellos. ¿Usted ve eso en los clientes que se suben a los taxis? Sí, no le alcanza. La gente de clase media te toma el auto porque llega tarde a un lugar donde tiene que ir y bueno, se ve la obligación de tomar un taxi. Y te van diciendo en el trayecto que no le alcanza, que lo toma el auto por necesidad. Ya no es una comodidad ni un lujo, es una necesidad. Y bueno, uno se pone en el bolsillo de la gente. Muchas gracias. No, por favor. Que tenga gusto. Bueno, igualmente. Hasta ahí entonces un pequeño testimonio que es de un taxista que trabaja hace 41 años en este sector y le preguntábamos por la mirada respecto a otros momentos complicados, ¿no? Porque estamos hablando de que los combustibles desde que empezó el año han aumentado en promedio un 30% y todo lo que eso significa obviamente en las distintas ecuaciones económicas de cada sector, de cada rubro. En este caso, este trabajador dice, no me parece adecuado pedir un 50% de aumento en la tarifa de taxis, como están solicitando algunas asociaciones. Dice, debería ir a la par del aumento de los combustibles. Y además, daba su mirada respecto a la situación social, ¿no? La preocupación por llegar a fin de mes y el, obviamente, cambio de uso. Antes, dice él, viajar en taxi era una comodidad. Ahora es simplemente el momento de emergencia. Bueno, Matías, perfecto, clarísimo. Y bueno, clara la postura también de quien está en la calle y conoce claramente del tema. Cambiamos de punto y vamos con Gaby Baigorri, nuestro primer invitado de hoy.